Jajajaja 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 Jajajajaja Jajajajaja Jajajajajaja A mi no me venga con esa munga Y tu corre que si tu no eres de na' Pono en el caco te puse la tu No sabes que hacer que pro que iba a llorar Ella en la mosa di Oli Su Jajajajaja Jajajajaja Jajajajajaja 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 pa' muerte con un case, a mi le que to' la dime el M6 No la saqué, yo le tiré entre las orejas, pero es que se le da del deni, cuando me va a correr No dejé que pasara la acera, ese día me senté como men, no me llamo de tres, como si esa gente existiera, yo tené dos caras como un peri, hoy salí con la tech, no me frené uno, yo quisiera, pa' mándelo pa' cheno en Teddy This hour is getting on the spot, fuck around, get your pop You with me, be love in my car, cuando te voy a poner en un pack This hour is getting on the spot, fuck around, get your pop You with me, be love in my car, te voy a poner en un pack Lo yendo vamos si-titri, que tengo tu jefe jandome cabeza Dos días sin dormir, atravesando corteando las piezas de todo esquênor parco 1-6-6, la chory me llamo que busca la ch programmes Y si tenemos prueba pa montar me un case, eso a mi le ovat que to' la dime le ma' face Lo yendo vamos si-titri, que tengo tu jefe jandome cabeza Dos días sin dormir, atravesando corteando la pieza de todo esquênor parco 1-6-6, la chory me llamo que busca la chays Y si tenemos pruebas pa montar me un case, eso a mi le amo que to' la dime le ma' face Porque le momo de Lany, ese pussy Tienes la boca cuci, nos las vamos a fumar como un lucid Hombre, puésteme el cuarto en el jacuzzi Olvídate de la cuenta que yo pago No busco son de diferentes estados Yo creo que todos los mienten mulao Y yo tomo body como le he montado A mí no me venden como esa mía Que tu barra es que si tú no eres de nada Mundo en el campo te fumé a chuli Sabes que en el cuerpo iba a llorar Ella era un módulo de tu tío Que te revivo yo en el game club Me voló con toda la vida Y yo quiero más live, aquí voy a ganar Hoy ando en un city tree Y tengo tu fe en la cabeza Uno día haciendo el me Atravesando cuando tienes la pieza Esto va a quedarnos para el que no quise Y la churi me llamo que busca la chesa Tienen pruebas pa montarme un case Y yo sabía que todos los dios me le más felices V.O.G. 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 V.O.G.